Hola, ¿cómo están? Miren, los saludo desde Miami. Está súper bonito, está muy clarita el agua, está súper rico el clima. Ya me estoy cayendo, no me puedo quejar. ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Desde dónde me saludan? Miami, en Miami estoy. ¿Cómo estoy? Ustedes dirán. Sí. Nada más que saben que así está helada el agua, muy cañón. Está fría. Saludos hasta Querétaro. Están mejor las de Acapulco. Yo también amo Acapulco. Pero esta playa también está muy bonita. Besuquis. ¿Ah, verdad? Estoy chiquita. 1'60. Saludos hasta Cuernavaca. Mis amores, ¿cómo ven? Ya la otra semana tenemos fútbol de nuevo. ¿Quién será el campeón? ¿América o Tigres? ¿Qué dicen? ¿A quién le traerá su regalo Santa Claus? ¿Dónde es? Miami, es Miami. Ahí sí, o sea, no puedo grabar atrás. Tigres. Bueno, mis amores, me despido. Les mando muchos besuquis. Solo pasé a saludarlos. Voy a nadar un poquito. Y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!